Hola, somos del pelotero Hakuna Matata. Queremos que conozcan la situación de todos los peloteros. A principios de la pandemia le pedimos la ayuda al intendente y en ningún momento tuvimos respuesta. Debido a esto, tan injustamente ya han cerrado seis colegas y no queremos ser el próximo. El pelotero es el único ingreso que tenemos, en nuestro caso, y hace casi cinco meses que estamos sin trabajar, sin tener ningún ingreso y se nos hace muy difícil estar al día con las cuentas tanto en el trabajo como en nuestra familia, en nuestro hogar. Y tenemos que agradecerle también a la familia VICE. Ellos nos dieron una mano enorme porque si no fuera por ellos hoy tendríamos que haber cerrado definitivamente. Por eso nos estamos expresando tanto nosotros como en nombre de todos los peloteros para que nos den una respuesta, una ayuda de una vez por todas. Y gracias por darnos...